Hola, les voy a mostrar en este video diademas, ideas para diademas, hacer diademas porque estas diademas no están disponibles en ninguna tienda, o sea ya se acabaron, pero pues es bien fácil hacerlas porque realmente pues se necesitan poquitas cosas. A ver, ¿qué necesitas aquí? La diadema, el listón para forrarla, el sombrerito y lentejuelas. Obviamente pegamento y ya. Se ven tan bonitas, tan divertidas. Esta es de San Valentín, pero es bien bonito porque puedes tener de diferentes, este, para diferentes ocasiones. Bueno, esta está hermosa y es de San Valentín, ¿cómo les digo? Esta pues ya se imaginarán que es de Pascua. Además de la diadema trae el moño. Esto pues es para las niñas, pero pues una persona mayor también se las puede poner para divertirte, para tomarte una foto, si es fiesta de tu niña o... Se ven bien bonitas. En rosa, en lila y en verde. Siento yo que es algo como muy lindo, muy divertido, este, en cada ocasión sacar tu diadema para diferentes, ¿no?, eventos. Aquí pues también es para Pascua, pero las orejas son más grandes y de cuadritos. Aquí sí tienes que tener como... Es como un fierrito, algo que se pone aquí, pues para que no se vayan a caer las orejas, ¿verdad? Entonces al momento de que la haces, la diadema, le metes ese... Es como... ¿Qué es? Un alambrito. Un alambrito que obviamente va a ir forrado y no se va a ver, pero va a ser que no se te caiga. Y el resultado aquí está, está hermosas. Bueno, aquí ya necesitas este... El material foamy, sí, estoy casi segura que ese se usa, si no, bueno, pues habrá otros que también lo puedan hacer. El conejito, el pollito, ¿y qué será esta? Es un animalito, ¿no? Pero también puede ser la zanahoria con ojos porque, pues al lado está el conejo. Esto obviamente es de Pascua. Yo creo que las niñas estarían divertidísimas, ¿no? Con... Con esa diadema. Pero aquí hay esta diadema como de gatita y trae hasta cola. Ay, eso se me hace súper divertido. Que una diadema te la pongas y trae... O sea, no es la pura diadema, sino trae algo más. Entonces, bueno, ¿ella qué hizo? Se puso un vestido negro y con la diadema, pues ya se ve como una gatita. Y miren, así se retrató con... Como le hacen las gatitas. Ay, bueno. Aquí que vas a necesitar estas cositas para que esto hace que se muevan. Cuando muevas la cabeza se van a mover los huevitos de Pascua. Ay, qué bonitas. Estas me acuerdo que yo las llegué a comprar por docena antes que teníamos un negocio. Ay, se ven bien bonitas. La verdad es que esos huevitos eran, creo que de... Eran de papel, de cartón. Sí, esto siento yo que sí es el huevito así, ¿no? Como los huevitos sorpresa. Vean. Ay, no, qué bonitas. Estas son como de peluche, también de Pascua. Miren qué bonitos colores. Colores como metálicos. Toda forrada como de peluche. ¿Qué tal? Pues ya, ni necesito decirles de qué son. La Navidad, la Navidad con... Con esta diadema con pinito navideño. Aquí también debe de llevar un alambrito, algo, para que el pino se quede parado y, pues, se luzca la diadema. Porque si nada más la haces así, pues, se va a andar cayendo y no es el chiste. Miren esta. ¿Esta sabe también para qué les sirve mucho? Cuando a tu niña le piden ir vestida de Catarina, ¿verdad? A la escuela, el desfile o no sé, algo así hacen. Entonces, pues, miren. Aquí ya tienes la Catarina. Y luego bien bonita la Catarina porque tiene lentejuela. Ya saben que la lentejuela luce súper bonita. O sea, brilla y se ve bien bonita. Entonces, ya es una súper ayuda. No sé, capaz que le pones un vestido rojito de bolitas o no sé. Pero ya la... Aquí ya se ve tan bonita en su cabeza estas Catarinas. Miren nada más. Esta también es para primavera. Para las niñas, este, abejitas. O también de Halloween que te vistes de abejita. Ay, está bien bonita. Entonces, pues, miren. Aquí nada más es forrarla de amarillo la diadema y luego de negro el listoncito y ponerle la carita. Ay, no, qué bonita. Ha de ser divertido, ¿no? Estar haciéndote. Tener, por ejemplo, quiero hacer una diadema así. Y conseguir los materiales y ver que te... Que la pudiste hacer muy bonita. Esta es una diadema de Catrina. Pero qué hermosas las flores. Qué bonito. Y bueno, pues, ahí le pusieron una calaca. Ay, aquí hay otra de conejita de Pascua. Pues nada más le ponen lentejuela alrededor. Y moñitos. Hay de diferentes estilos. Es la que más te guste, ¿no? O ya sea que las tengan en venta en algún lugar o que tú las hagas. Esta está, pero hermosa. Miren nada más. Pues es la diadema negra con puras flores grandes y de colores bien bonitos. Cinco flores alrededor de tu cabeza. Se va a ver hermoso para las fiestas mexicanas. No bueno. Hermosa. Otra navideña. Miren qué bonita. Pues es el gorrito de Santa. Igual, este, tienes que ponerle algo para que el gorrito se quede así. Ay, esta está súper tierna. Miren. Es, a ver qué fue primero. El blanco. Forrarla toda de blanco. Igual ya está así, que la compré blanca. Nada más ponerle el listoncito rosa y acomodarle un peluchito ahí. Del conejito. De la conejita. Porque miren. Ay no, se ve pero bonita. Para que tu niña la traiga el día de Pascua. O tú, si te gustan las cosas así rositas. Pues miren, está súper tierna. Esta está bien bonita porque tiene como, como telita de chamarra. ¿A poco no? Y con unos brillantitos. Obviamente es navideña. Pero se ve tan bonita. Igual es de la que vas a mover la cabeza y se te van a mover las, los caramelos. Con un poco de peluchito. Bueno, pues esta. Fíjense que estas están bien padres porque las otras se pueden romper. Se te parten en dos pedazos y ya no sirven. ¿Y estas? O sea que tus diademas, si tú las vas a hacer que sean así de fierrito. Y ya luego las forras y pues. Esas no se te van a hacer nada. Porque sí, hay veces que algo, una diadema la tienes bien bonita. Pero se te parte y ya no sirve. Aunque esté forrada y lo que quieras. Si se parte ya no sirve. Pero estas, pues. Igual a lo mejor calan más. Pero ya forrada. Esta porque así es. Pero ya forrada. Pues ya no te va a calar tanto. Y si te va a durar mucho más. Esta, miren. Perlitas y una florecita. Seguimos con las de los. Así como las festividades. Esta también muy bonita con lentejuelas. Un poco de peluchito. Es lo que les digo. Estas. Y luego pues las niñas ya ven que se las quitan y juegan. Entonces son más delicadas para que se rompan. Ay, pero sí están bien bonitas. Porque miren. Este. No sé. Si tiene. Se alcanza a ver que creo que tiene hasta glitter. Y pues entonces todavía se ve más bonita. ¿No? Rosa con glitter. Esta, miren. ¿Quién sabe qué material será? Con peluche también. Esos resortitos que. Se van a mover bien bonitos. Se van a ver. Ay, miren esta. De San Valentín. Y aparte trae como plateado, metálico. Se ve hermosa. Miren nada más. También se va a mover al mover tu cabeza. Y eso hace que se vea bonito, divertido. De primavera, la mariposita rosa. Miren qué bonito. También se mueven. Hay muchas ideas. Miren de la Catrina. Ahí están. No le puso una calaca. Le puso tres y dos grandotas. ¿Cómo ven? Para todas las festividades. Ahí se fijan. Del día de muertos. De Navidad. De Pascua. San Valentín. De un día normal. Así de perlitas. Y miren otra de Navidad. Hay unas que están más exageradas, ¿no? Como esta. Así que se ve la bolota del mono. Ay, pero qué divertida. Son como los lentes. Que a veces que los lentes hay de tantas diferentes cosas. Fíjense que este yo la quería. Y nunca se me hizo. No hubo. Son de esas que las ves como en un folleto. Y luego en la tienda resulta que no hay. Me encantó. Yo digo, yo la puedo hacer. Pero pues necesito los materiales. Vean las letras. No, pues ya teniendo el material. Las letras es súper fácil ponerle la lentejuela. Pero ver qué material es. Porque chequen. Que se tiene que quedar paradito. O sea. No de una tela así. X. Que luego se te vaya. No. Es un material. Que se ve como durita. Las letras. Para que se queden bien puestas. No estén todas aguadas. ¿No? Pues ya saben. Es de San Valentín. Ocupó color blanco. Rojo. Y morado. Esto es aparte. De diadema es orejera. Bueno. De hecho. Que dice orejera. Pero pues obviamente. Trae la diadema aquí. Igual le puedes poner otra cosita. Para. Porque este es el papelito. Que se quita. Pero. Pues hay veces. Hay unos lugares que hace muchísimo frío. Y pues aquí. Hay una diadema orejera. Ay. Con los regalitos. Y los regalitos se mueven. Eso también está padrísimo. Los regalitos. También son así como. Con glitter. Bien divertido. Ay. Esta de una araña. Para las que les gusta mucho. Disfrazarse el día de Halloween. Halloween. Miren. Como se ve ya puesta. Así como una araña en la cabeza. Uy. Y miren los ojos de la araña. Bueno. Cada quien tiene su gusto. Y hay muchas que sí les gusta. Con los cuernos de reno. Y no nada más los cuernos así. Sino que traen luces. Pueden creerlo. Miren nada más. Orejas. Cuernos. Florecitas. Bueno. No. Ramitas. Y hay como unas bolitas. Qué bonitas ideas. Ella aquí pues de puras flores. Es típico como el del día de muertos. Pero aquí no le quiso poner calacas. Algo más. Sencillo. Y miren. Ella vestía nada más de negro. Pero con una diadema. Con esas. Cosas. Y pues ya. Ya como que anda no con la festividad. De Halloween. Las calabazas. También yo creo que lo se han de mover. La diadema. De esta. Este personaje. Qué tal. Y luego. ¿Saben qué? Te va a quedar este piquito. ¿No? En la parte de enfrente. Eso me encanta. ¿No? Bueno. A mí no me gusta esto. No. Me encanta que esa no es nada más la diadema. Si no trae. O velo. O cola. Algo trae más. ¿No? Eso es divertido. Estos regalitos. Estos regalitos de tela. Navideños. Miren. Esta. Diadema. Catrina. Como que. Te vas a poner la diadema. Y le van a colgar. ¿No? Como unos listones. Ahí trae la calaca en medio. Flores alrededor. Y listones. Ay. Miren. Este también es tipo como de chamarra. Y. Corazoncitos. Con peluche. Ay. Qué bonitos. Conejitos. Pero llenos de lentejuelas. Qué belleza. Y luego también se mueven. Con peluche. Ay. No. Es que la lentejuela se ve. Aparte de que se van a mover. Pues con las lentejuelas van a brillar. Y la naricita rosa. Están súper tiernos. Se fijan que hay de. Hay de pasco de un montón de ideas. De huevitos. Conejos. Con lentejuelas. Sin lentejuelas. Metálicos. Y bueno. Pinito. A lo mejor también le prenden las luces. Miren. No sabemos. Trae ahí como. O será nada más así de adorno. No sé. Pero. Ahí están los pinos. En esta diadema. Verde. Ay. Y ahora los conejos. Igual con lentejuelas. Pero rosas. De. La. Catarina. Miren. Este es también como tipo de peluche. O de. Como si fuera un. Un. Un mocito. No un monito. Así que. Se agarra. Ustedes me entienden. Se ve. Muy bonita. Y con los ojitos. Que no está así nada más planchada. No. Que está como. Esponjadita. Que bonitas ideas. No creen. Diadema de ojos. Bueno. Es para Halloween. Tres puros ojos. Alrededor. Uy. Pues para esa temporada. Pues. A los que les gusta vestirse así. Diadema con luz. Uy. Y de reina. La corona de reina. Ay. Y ahora los pollitos llenos de lentejuelas. ¿Qué tal? Qué bonitos. Miren. Es como bien fácil. Nada más agarran la forma del. Del pollito. La llena de lentejuelas. Y bueno. Ya ponerle las. El. El copetito. La nariz. Y los ojos. Pues es algo bien sencillo. La diadema de reno. Y reno. Como metálico. Qué lindo. Y cada aquí tiene. Tiene como ahí. Unas cositas. Ay. Qué hermosa. Miren esta. De pascua. Rosa. Con plateado. Como unos. No son lentejuelas. Pero miren. Brillan bien bonito. Estas son como de colores. De pascua. De pascua. Amarillo. Morado. Bueno. Más bien lila. Y verde. Miren esta. Para las. Que les gusta la. Las decoraciones. De halloween. Una tela araña. En la cabeza. Con la araña. Y bueno. La diadema. Aquí tiene. Como encaje. Ella toda de negro. Ya con la diadema. Ya se dan cuenta. Que anda con esa. Festividad. La. Y además. Con la. Con el gorrito. De bruja. Qué tal. El gorrito. Morado. Y ahí. No limpio. El gorro. Que trae. Una tela araña. Ay. Trae también. Como. Un poco de tul. No. Porque se ven. Esos. Puntitos. Negros. Que seguro. Si es tul. O sea. Ella anda de negro. Nada más se pone esa diadema. Y ya. No se anduvo. Ni pintando la cara. Ni nada. Miren. Esta diadema. Yo creo que tiene luz. De Halloween. De calabazas. Unos corazones. De lentejuelas. De San Valentín. Miren. Esta diadema. Flores. Flores. Flores bien grandes. Miren. Qué tal. Trae también como. Velito. ¿Verdad? Reno. Café. Con piedritas. Peluchito. Reno. Con pinito. Y hasta cascabelito. De estrellas. De estrellas doradas. De estrellas doradas. Que también se mueven. Ay. Esta es la que les digo. Que no es nada más la diadema. Sino que trae un velo. Miren nada más con velo. Esta es de la Catrina. Con focos. Esta seguramente. Aquí también trae una pilita al apagador o algo para traer tu cabeza con foquitos navideños y con las luces. Qué original. Miren el gorrito. Diadema. Diadema gorrito. Pero dónde se le ve. Pues por ahí debe de estar. Por aquí debe estar la diadema. Eso te va a quedar. Este. Pues como diadema. Oh. Y estos regalos están bastante grandes. Estos sí traen algo adentro. Están muy grandotes. Ya ven. Hay de diferentes. Muchos estilos. Otro tipo de Catrina. Miren las flores. Encaje. Diadema con luces. Reno. Más flores de Catrina. Miren. Las calacas. Flores naranjas. De reno. Reno y orejitas. Miren. De un vampiro. Para Halloween. Como les digo. Tiene que llevar algo aquí. Para que no se vaya a caer. Porque. Imagínense. Traer algo y traerlo así. Agachado. No. Tienen que checar bien. Que se mantenga. Lo que le vayan a poner. ¿No? Que se quede. Que no se caiga. El gorrito de Santa. Y lentejuelas de los cuernos. De los renos. De pino de Navidad. ¿Qué tal? Pero así todo. El pino alrededor de la cabeza. La estrella. Otra con flores rositas de Catrina. El reno. Diadema de reno. Café. Con un cascabelote. Miren. De reno. Pero rosita. De reina. Corona de reina rosa. Diadema de reno. Es mucha variedad. Para los hombres también. De duende. Duende navideño. Diadema de duende. Este es como de. De terciopelo. Con cascabel. Con peluche. Con focos. Yo creo que estos son más caras. ¿No? Obviamente la de los focos. De reno. Pero miren. Muy con glitter. Y moñito. Miren así como de. ¿Cómo se le dice a esto? Que como que son de varios colores y. Tiene su nombre. Bueno. Ustedes lo pueden ver. Se ve muy bonito. Tornasol. Ya me acordé. Lentejuelas de reno. Otro duende con. Tipo caramelo. Miren este. Pinos de diferentes formas. Este de reno. Diadema roja con reno. Los pinos de navidad. Pero llenos de lentejuelas. Copos de nieve. A lo mejor tienen hasta luces. ¿No? ¡Guau! Otros copos de nieve. Que se van a mover. Al mover tu cabeza. Esa. Ay. Estas. Estas. De. Cumpleaños. Y esta es de chin. Esta si la pueden comprar. En chin. Me encantó. El pastel. Así como en la cabeza. Las velitas. Miren esta. Esta también. Así como llena de lentejuelas. Así como de colores pastel. Muy bonita. Estas que traen cositas adentro. Que se mueven. ¡Qué padre! La niña si se aburre. Nada más se quita la diadema. Y empieza a jugar con la diadema. A moverle las. Las cositas que trae adentro. Esta belleza. Miren. Esta si creo que ya está agotada. Pero hace poquito estuvo ahí. Está hermosa. Así como de velo. Unicornio. Ay no. Está hermosa. Esta si está disponible aún. Está también bien bonita. Para una festividad. Como de. Un bailable. No sé. O el día de los charros. El día de. De la. De en septiembre. ¿No? Cuando. El de México. Ay bueno. El video se me hizo súper largo. Y yo todavía no acabo. Esta está hermosa. Esta yo la tengo. Si acuerdan que se las mostré. Hace poquito en un video. Está. Está hermosa. Dije primero voy a comprar esta. Y luego compro la otra. Y ya no hay. Bueno. Pues ya de perdido me quedé con una. Y si está bien bonita. Brilla esto. Y bueno. Para una foto. Miren. Estas llenas. De lentejuelas. Ay bien bonitas. Que brillan las lentejuelas. Esta. Miren. Esta es una niña que cumplió años. Y le hicieron su pastel de troll. Y miren nada más. La diadema también es de troll. Me encantó. O sea que el pastel y la diadema son de troll. Qué bonito. ¿No? Detalles así como de un cumpleaños de una niña. Y bueno. Bien bonito todo. Espero que les guste mucho estos videos. Que se me hizo súper largo. Pero a mí me encantaron. No sé. Si me dicen quédate con una de Pascua. Quédate. Ay no. Me gustaron varias de cada festividad. Yo no sé tú. Si te gusten mucho. Pero. Se me hacen tan bonitas. Tan divertidas. Así como para tomarte una foto. Y te cae el recuerdo. Un outfit bonito. Con una diadema divertida. Bonita. En tu cumpleaños. En navidad. En año nuevo. En la festividad que más te guste. Están muy bonitas. Y muy padres las ideas. Pues si ya no las encontramos. Ponernos a hacer. Y saber que podemos hacer cosas bien bonitas. Haciendo diademas. Yo les mando un besito. Y nos vemos. En un siguiente video. Bye. Bye.